¡Suscríbete al canal! En este caso son aves urbanas, aves que están acostumbradas a vivir con nosotros en las ciudades, a quienes debemos valorar, respetar. Podemos disfrutar de la naturaleza en su hábitat natural que es parte también de la ciudad, en este caso de Ituzengo. Para nosotros es una alegría poder liberarla acá porque también esto tiene que ver, donde se encuentra el ave hay todos los años y derivaciones genéticas que son del área. Entonces también estamos preservando esto, la estamos liberando en Ituzengo y es buenísimo que tenga la reserva natural Ituzengo.